¡Eh! 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 ¡Un gran equipo! ¡Cuando estamos juntos! ¡Un gran equipo! ¡Cuando estamos juntos! ¡Por siempre! ¡Seremos un equipo para 3, 4, 5, 6! ¡Vamos juntos otra vez! ¡Eh! Es por todo lo que aprenderán ¡Eh! Entretenido siempre vas a estar Hazte asombroso todo lo que harás ¡M! Por la música que bailarás tú Haz una ¡Eh! 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 ¡Un gran equipo! ¡Cuando estamos juntos! ¡Un gran equipo! ¡Eh! ¡Cuando estamos juntos! ¡Por siempre! ¡Seremos un equipo para ti! ¡Na! 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 Y bajo, un equipo tú y yo, un equipo tú y yo Voy, 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 sí Un gran equipo, eh, ah, volvemos juntos Eh, ah, es un gran equipo, eh, ah, volvemos juntos Por siempre seremos un equipo para ti Eh, ah, volvemos juntos Eh, ah, es un gran equipo Eh, ah, cuando estamos juntos Por siempre seremos un equipo para ti ¡Ya!